Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre Carbedilol. Carbedilol es un medicamento que pertenece a la clase de los bloqueadores de los receptores beta adrenérgicos. Tiene una acción mixta, bloquea los receptores beta, como los beta 1 en el corazón, y los receptores alfa 1 adrenérgicos. Esto lo hace útil en el tratamiento de varias condiciones cardiovasculares. Ayuda a mejorar la supervivencia y a reducir la hospitalización. Reduce la presión arterial alta, ayudando a prevenir complicaciones como los infartos y los derrames cerebrales. Ayuda a controlar el dolor en el pecho asociado con la angina. En algunos casos, se utiliza para tratar a pacientes que han tenido un ataque al corazón reciente, para mejorar la supervivencia. El uso de Carbedilol debe seguir las indicaciones de un médico, quien prescribirá la dosis adecuada en función de la condición a tratar, la respuesta del paciente, y otras condiciones médicas que pueda tener el paciente. Aquí te explico cómo generalmente se usa. Inicio del tratamiento, Carbedilol se administra generalmente en dosis bajas al inicio, y luego se incrementa gradualmente según la respuesta del paciente y la tolerancia al medicamento. Dosis, la dosis varía según la condición. Por ejemplo, para la insuficiencia cardíaca, se puede iniciar con una dosis baja como 3.125 mg dos veces al día, y aumentar gradualmente. Para la hipertensión, las dosis pueden ser más altas. Administración, se debe tomar con alimentos para reducir el riesgo de efectos secundarios. Monitoreo, es importante monitorear la presión arterial y la frecuencia cardíaca, especialmente al inicio del tratamiento o cuando se cambia la dosis. Personas con ciertas condiciones como asma severa, ciertos problemas de ritmo cardíaco, o insuficiencia cardíaca muy severa, deben evitar usar Carbedilol o usarlo con precaución. Incluyen mareos, cansancio, hipotensión, diarrea y aumento de peso. Es importante informar al médico si alguno de estos se vuelve severo o si aparecen síntomas como desmayos o dificultad para respirar. Carbedilol es un medicamento eficaz para varias condiciones del corazón y la presión arterial. Sin embargo, como cualquier medicamento, debe usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud para asegurar su uso seguro y efectivo. Siempre es esencial seguir las indicaciones del médico y reportar cualquier efecto secundario o síntomas inusuales. Espero que te haya sido útil el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!